¿Os acordáis que el viernes, viernes? Sí, subí un vídeo de una rajada monumental de David García Medina en Radio Marca y hablando un poquito de su situación, me entendió, o sea, me entendió, me... le metió lo de Luis Enrique, sacó un montón de cosas, ¿no? Y la verdad que parecía desatado, ¿no? David García Medina contra... contra Diego Félix. Bien, pues la gente de Marca ha hecho como un podcast recopilatorio desde lo que lleva haciendo todo el rato Diego Félix diciendo y todas las noticias audiofónicas, no sé si se dice así, pero bueno, que se han comentado al respecto. Me parece muy interesante que lo veamos, ¿vale? Pero antes, por favor, os lo pido, darle a like. Por favor, os lo pido, darle a like. Suscríbanse, también es importante, por favor, ayuden a este canal a seguir creciendo. Vamos allá y vamos a escuchar a ver qué nos cuentan. Venga, va. En medio del revuelo del caso Negreira, el Barça sigue mirando con pies de plomo al futuro deportivo. Joao Félix ha aterrizado con el pie derecho en Camp Barça y con tres goles ya en su haber, el luso ha ilusionado a la parroquia blaugrana con la posibilidad de que recupere la autoestima en el Camp Nou. Estamos en la recta final de octubre, pero Marca te viene informando puntualmente y paso a paso del futuro del canterano de Benfica. Ayer pudiste leer que el Atlético sigue con la idea de por fin deshacerse de Joao. Pero no hay ofertas, ¿eh? El próximo verano de forma definitiva, pero por el momento y a poco más de dos meses del mercado de enero, nadie ha movido ficha. Ya te lo dijo Medina, y después de ese artículo, por la noche, se ve una rajada monumental de Joao Félix, ¿eh? O sea, es tremendo ese vídeo, está en el canal. Ese vídeo está en el canal, se titula, o lo voy a decir por si alguien, como subí tantas cosas, a lo mejor alguien se lo ha perdido. Se titula Periodista destroza a Joao Félix y su situación. Vedlo porque merece mucho la pena, ¿eh? Vedlo porque merece mucho la pena. Es viernes, 20 de octubre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy, la incógnita del futuro de Joao Félix en Marca Daily. Un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología. Me han metido la promo al principio y ahora, ¿eh? Que la he recortado la otra promo, ¿eh? El resto de los colores, mucho más. El sinvergüenza este. No, es un equipo... Mario Suárez, Álvaro Domínguez. Álvaro Domínguez es el representante de Cardona, ¿eh? Un equipo grande, como todos sabemos, su forma de jugar, todos la conocen, saben cómo es y creo que me ha adaptado muy bien. Y, como ha dicho, ha empezado bien, pero el más difícil es seguir igual y es para eso que estoy trabajando para que todo vaya muy bien. Bueno, Joao nos ha venido muy bien por el dinamismo que tiene en cuanto a ataque, como entiende también que tiene que marchar en profundidad, se asocia muy bien. Es un jugador que, entre líneas, puede ser un centrocampista más y esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Difícilmente pierde el balón en zonas de construcción, cuando tiene que jugar fácil, juega fácil. Y esto no solo se beneficia a Robert, se beneficia a todo el equipo, ¿no? Vamos a empezar a analizar el caso Joao Félix desde la perspectiva culé. Para eso, ha invitado al podcast a Luis Fernando Rojo, delegado de marca en Barcelona. Luis Feral Barça, ¿le gustaría contar con Joao en propiedad? Pues a día de hoy te diría que sí, que el Barcelona quiere contar con Joao Félix, no solo para esta temporada, sino vincularle por más años al club azulgrana. Sin embargo, todavía es un poco pronto, estamos todavía en octubre. El jugador apenas lleva ocho partidos con el primer equipo del Barcelona y queda toda la temporada por delante. Es verdad que ha empezado muy bien, pero hay que esperar, hay que esperar. Es una sesión y, además, es una sesión donde el Barcelona no tiene la segunda temporada del mango. ¡No! Por fin alguien dice la verdad, por fin alguien dice la verdad, que el Barcelona no tiene la sartén por el mango. Vale, perdón, un momento. Es decir, siempre va a depender de lo que diga el Atlético de Madrid, de sus peticiones y también de los deseos de Joao Félix, aunque este nunca ha escondido que le encanta jugar en el Barcelona. ¿Ha sorprendido en el club que haya caído de pie? Ha sorprendido porque realmente el rendimiento ha sido inmediato. En los primeros partidos ya estuvo muy bien, se asoció muy bien con jugadores como Lewandowski, como Valde, que es el lateral que entra por su banda. Además tuvo acierto de cara al gol y realmente fue una entrada explosiva en el club azulgrana. Eso sí que sorprendió, pero también la dirección deportiva confiaba en que fuera un jugador que se iba a adaptar bien al Barcelona. A ver, Laporta le quería desde siempre y Xavi, yo insisto, Xavi tragó. A Xavi le trajeron a Joao Cancelo y tragó con Joao Félix 100%. Por su forma de juego, por las características que tiene el jugador y por la forma de juego del conjunto azulgrana. Seguramente no esperaban que los primeros partidos fueran tan buenos, pero sí confiaban en que se fuera a adaptar bien al estilo de Barcelona. Y la pregunta del millón, ¿está el Barça en disposición de afrontar un traspaso? Esta es la gran pregunta y ahora mismo no se puede responder. Ahora se pueden hacer muchas cábalas de lo que podría pagar el Barcelona. No es mala esa de a ver cuándo vuelve a pedir y cuánto juega, eh, cuidado, eh. Lo que querría pagar en un hipotético traspaso a final de temporada, pero ya te digo, son conjeturas. El Barcelona sigue en este momento maniatado por el tema del fair play financiero para evitarlo, para conseguir poder fichar los jugadores que quiere. Tienen que pasar muchas cosas, tienen que salir algunos de los futbolistas de la actual plantilla. Necesita también que la Liga flexibilice un poco la normativa para crear más espacio en la masa salarial. Creo que lo han hecho hoy, si mal no estoy, si no estoy mal informado, creo que la Liga como que va a ser un poco más flexible con el fair play, ¿no? Bueno, así esta gente, el Gilmarín y demás seguirán sin invertir, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Y sobre todo, ver las peticiones del Atlético de Madrid, porque si fueran 80 millones, como se está diciendo por ahí, va a ser muy difícil que el Barcelona suma el pago de un traspaso de esta cantidad y la ficha del jugador, que ya no sería esa ficha, entre comillas, regalada con la que está jugando en este momento en el equipo barcelorana. A ver cómo le puedes meter el año que viene, si lo fichas, ¿qué le vas a pagar? ¿Cuatro millones? Te va a decir yo... Así, claro. Así de claro, te lo digo, vamos. Tengo más claro que el agua, así. Evito el copyright, ¿vale? De la música. Mejor para el Atlético de Madrid. Hace 11 años que estamos dejando todo lo que tengo para que el equipo y el club crezca. Me importa solo eso, ganar, seguir mejorando, seguir creciendo, seguir focalizándonos en el famoso partido que a partido empezamos desde hace 11 años para atrás y después todo lo que pueda suceder, sucederá. Nadie es imprescindible. Nadie. Es que esa fue un ostión. Esa fue un ostión de nadie es imprescindible. Nadie. Pero nadie. Pero nadie. Y bueno, las cosas serán como tengan que ser. Las cosas serán como tengan. Es que me acuerdo perfectamente que me quedé con una cara de... Yo creo que Joao es muy libre de decir lo que quiera. Joao, él sabe muy bien que es jugador del Atlético de Madrid cedido al Barcelona. Y Joao yo creo que será uno de los mejores y es uno de los mejores jugadores que en este momento está en Europa. Pero si no triunfó en el Atlético de Madrid es por él o por la forma de jugar al Atlético de Madrid. Bueno, mire, yo en cosas técnicas no entro. En cosas técnicas no entro porque no tengo ni puta idea, ¿no? El caso es que aquí no ha funcionado y en el Barcelona funciona. Pues nosotros estamos encantados. ¿Qué más queremos nosotros que Joao sea el mejor jugador del mundo? Que posiblemente lo será. David García Medina, el periodista que maneja más información sobre la actualidad colchonera y que te contó ayer la situación de Joao en marca. Y luego en Radio Marca pegó una rajada tremenda. Yo lo repito porque es de verdad rajadón, ¿eh? Nos va a contar los planes rojiblancos con el portugués. Pues David, ¿ha descensado algo la cuerda entre el Atlético y el jugador desde su salida? No, la situación con Joao no solo no es menos tensa. Es que cada vez que se pone delante un micrófono desde que el jugador del Barça se incrementa ese malestar. Hasta a jugadores como Saúl le han dado un toque de atención de que las cosas hay que hacerlas mejor. Las indirectas no gustan nada. Está muy feliz en el Barça y recordarlo menospreciando el club rojiblanco es algo que duele. Sobre todo porque sigue siendo el club que tiene sus derechos. Es que es eso, tío. A este chaval se le olvida que el Atlético todavía es dueño de su futuro. Claro, el Atlético que el próximo verano Joao tiene que abandonar sí o sí el club. Que tiene que salir es algo muy, muy evidente. Que en el Atleti asumen desde que en enero pidió la cesión al Chelsea. Ahí todavía consideraban que era recuperable. Pero cuando volvió del Chelsea en la pretemporada mostró la actitud que mostró. Con lesiones que no se creían los servicios médicos. Y con situaciones que eran bastante desagradables en especial en la gira. Decidieron que era imposible recuperarle. No solo ya por su relación con Simeone. Sino por su relación con el grupo de compañeros que está totalmente rota. A día de hoy, ¿qué cantidad estaría dispuesto a aceptar el Atlético de Madrid? El Atleti no lo va a regalar. El Atleti quiere recuperar buena parte de esos 127 millones de euros. No hay oferta todavía. Pero por menos de 70-80 millones. Que es un poco más de lo que queda por amortizar. Un jugador que tiene contrato hasta 2029. El Atleti no se va a sentar. Están esperando y aprovechar que acabe bien esta temporada para el Luso. Para intentar venderlo. Ya sea el Barça o ya sea un club premier. Porque una vez que acabe la sesión. Si llega alguien con mucho dinero. El Atleti escuchará para poder venderlo por la mayor cantidad posible. Como es lógico. Con todo por decidir. El matrimonio Joao Félix FC Barcelona parece estar destinado a ser de larga duración. Parece, parece, parece. Pero veremos. Parece, pero veremos, mi gente.